Ya es oficial que en Coahuila están prohibidas las peregrinaciones y todo tipo de concentración, festejo, que implique la concentración masiva de personas con motivo de los festejos de la Virgen de Guadalupe. El Subcomité Regional de Salud de La Laguna determinó que este año no habrá peregrinaciones el 12 de diciembre para evitar aglomeraciones de personas que puedan disparar los ya de por sí altos índices de contagios en esa región. El gobernador Miguel Riquelme dijo que en los próximos días se irán dando a conocer las restricciones. Sin embargo, adelantó que las tradicionales peregrinaciones por la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe serán canceladas. Hemos definido también hablar con los comercios que generalmente o tradicionalmente se contratan posadas navideñas para evitarlas. en este mes de diciembre y también evitar, como ya lo habíamos dicho, las peregrinaciones o las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe aquí en la comarca lagunera. Todos los eventos que tengan un significado de movilidad o de aglomeración lo vamos a estar evitando. El Subcomité va a ir dando a conocer cuáles son esas actividades. Esto implicaría que los demás subcomités regionales durante los próximos días hagan oficial la cancelación de estas celebraciones, como ya lo adelantó el secretario de Desarrollo Económico, Jaime Guerra Pérez, quien encabeza el Subcomité Regional Sureste. Durante la rueda de prensa ofrecida desde Torreón, el gobernador dio a conocer que a la fecha se han aplicado 251.000 dosis de vacunas contra la influenza en Coahuila, de las 881.000 planteadas como meta, es decir, faltan de aplicar 630.000 dosis que han ido llegando de manera paulatina. El personal de salud y de seguridad, junto con los sectores vulnerables, adultos mayores y niños menores de 5 años, han tenido prioridad. Dijo que se detectó y controló un brote de COVID en la casa del anciano doctor Samuel Silva en Torreón, donde una mujer de 92 años falleció por causas ajenas al coronavirus. Riquelme dijo que en este asilo, que tiene una población de 80 residentes, se detectaron nueve casos positivos, ocho religiosas y un residente. Con la edición de Antonio Marines, informó para Telezócalo, Néstor González.